Para hablar de la cadena de suministro, tenemos que entender que son muchos los bienes y servicios que requerimos día a día, pero estos no son puestos a nuestro alcance de manera gratuita. Por ello, debemos ver a las cadenas de suministro como redes compuestas por múltiples proveedores, fabricantes, almacenes, distribuidores, puntos de venta, entre muchos otros. Podemos definir a la cadena de suministro como una red. El objetivo de esta red es ofrecer servicios y productos que determinado grupo de personas o clientes necesita. Pero a cambio de poner a disposición estos bienes o servicios, la cadena de suministro obtiene una ganancia económica. La cadena de suministro comienza con la obtención de materias primas. Y a medida que estas materias primas avanzan a través de la cadena de suministro, pasan por un proceso de transformación que va agregándoles valor hasta que llegan con el cliente final. Así que cada componente de la cadena de suministro está enfocado a producir, transportar y almacenar el producto en cada etapa de este proceso de transformación. La cadena de suministro tiene una característica. Cuando el producto llega al cliente final, él debe cubrir el precio del producto. Este precio que paga el cliente debe cubrir los gastos de producir este bien o servicio, pero además debe generar ganancias que ayuden a sostener y mejorar las cadenas de suministro. Así que a grandes rasgos, esta es una descripción sencilla de lo que significa cadena de suministro. ¡Suscríbete al canal!